El gobierno del estado podría estar cometiendo una violación fragante de las leyes electorales si decide entregar las tabletas digitales a estudiantes y profesores ya en los periodos de campaña, es decir, a partir del próximo 5 de abril y hasta el mes de junio. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos, quien estuvo en Guanajuato hace unos días, explicó que uno de los acuerdos tomados por el órgano electoral a nivel nacional es que los programas sociales no se detengan, pero sí que se sujeten a reglas de operación y entre ellas se encuentran, entre otras aprobadas por el INE, la de que los bienes o servicios entregados a los beneficiarios y que estén asociados a un programa de operación deban ser claros en sus tiempos de entrega, también en su forma y en el lugar donde se entrega. El INE ha previsto que los bienes o servicios entregados por los gobiernos no contengan propaganda, emblemas de partidos y tampoco un logotipo que haga referencia a la instancia de gobierno que reparte el bien, es decir, el logotipo de Guanajuato no podría ir en las tabletas. Para que estas tabletas que pretende regalar el gobierno de Guanajuato, iniciando ya esta semana, se sabe que llegaron al aeropuerto del Bajío el sábado y serán entregadas en sus mayores volúmenes en abril y mayo, bueno, pues deberían evitar llevar el logotipo de la administración de Miguel Márquez Márquez. Esto dijo la consejera del INE, Pamela San Martín Ríos. Pero la parte que es relevante es expresamente se dijo en ese acuerdo, ok, tú tienes tres excepciones, las tres excepciones son excepciones, sin embargo, las excepciones no pueden ser causa de proselitismo, es decir, en cualquier propaganda que emitas dentro de las excepciones, también te tienes que ajustar a una serie de reglas, por ejemplo, que no contenga propaganda política o electoral, que no contenga emblemas de partidos políticos e incluso que no contenga la referencia a un gobierno en particular. Es decir, no es lo mismo decir que la Secretaría de Educación Pública del Estado entrega tal cosa a decir, voy a poner, digo, yo soy capitalina, entonces te lo voy a poner en un parangón del DF, CDMX, que es la forma como se identifica el gobierno de la Ciudad de México actual. Entonces, digamos, no es lo mismo decir la Secretaría de Educación Pública del DF a decir CDMX, porque una te identifica con un gobierno, otra te identifica con una dependencia, que no son lo mismo. Entonces, ese son el conjunto de reglas que se establecieron. Esos serían los elementos, digo, para darte un parámetro de qué tendríamos que tomar en consideración. Se pretende entregar 8.500 tabletas en estos días, tendrá que ser esta misma semana el resto de las 125.000, es decir, 116.500, se entregarán en plena temporada de campañas. Y uno de los requisitos que se plantearon desde la licitación y también en el contrato es que contuvieran tanto en la caja como en el aparato propiamente dicho el logotipo del gobierno estatal, es decir, las siglas GTO. Es precisamente a lo que se refiere la consejera. Gracias.